Ayer en horas de la noche hemos capturado al narco criminal más buscado y más importante del mundo. Sé que te están aconsejando para que olvides mi querer, pero aunque sea de contrabando, yo te prefiero a ti mujer. Por eso te traigo tu loca pasión, un amor de contrabando dentro de mi corazón. Un amor de contrabando dentro de mi corazón. Un amor de contrabando dentro de mi corazón.